¿Quieres conocer el eslabón perdido de Facebook, AdWords, AdCenter y otros? ¿Quieres ver un par de trucos para tener miles de visitantes a bajo costo? ¿Y quieres pertenecer a un selecto grupo de marketers serios? Regístrate gratis a esta serie de videos y conoce lo que tengo preparado para ti. Te va a encantar. Nos vemos del otro lado.